El Partido Popular desestima por cuarto año consecutivo todas las enmiendas que los socialistas de Castellón hemos presentado al presupuesto municipal. Enmiendas encaminadas todas ellas a mejorar el estado de bienestar de los y las castellonenses a través de un pacto local por el empleo fuerte, de un plan contra la pobreza y exclusión social, de aportaciones al banco de alimentos, becas para comedores escolares y escuelas infantiles, una red de viviendas solidarias y un plan contra la pobreza energética. En cambio, Bataller prefiere seguir instalado en la nube y no se da cuenta de cuáles son las prioridades de una acción de gobierno responsable. Es insultante que el PP siga financiando coches oficiales, asesores y protocolo antes que reforzar las partidas de empleo y bienestar social. La actitud del equipo de gobierno es injustificable.